El Baúl 2012, sexta temporada. Un programa refrescante, finamente gasificado con todo el sabor platense. El Baúl. Resulta que para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a las 0 horas del día 25, los relojes se atrasaran una hora, pasando a marcar las 23 horas del día 24. De este modo, la gente que tuviera que levantarse a la hora 7 del día 25 no tendría que prender ninguna luz, ya que en realidad serían las 8 y el sol ya estaría en plena actividad. Cuando llegó el momento, las 0 horas del día 25, la gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Fueron entonces, o volvieron a ser, las 23 horas del día 24. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. La gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Volvieron a ser entonces las 23 horas del día 24. Una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. ¿Qué hago, mamá? preguntó un joven. ¿Atrazo el reloj? Por supuesto, hijo, debemos ser respetuosos de las disposiciones de la autoridad, contestó la madre. Todos los habitantes de Santa Bernardina del Monte obraron en consecuencia con ese precepto. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. Nuevamente, los pacíficos habitantes de Santa Bernardina del Monte atrasaron sus relojes una hora. Se pusieron entonces a esperar el transcurso de los 60 minutos que faltaban para volver a atrasar los relojes. Pero algunos tenían sueño y se fueron a dormir. No sin antes dejar turnos establecidos, de tal modo que siempre hubiera alguien despierto a la hora de atrasar el reloj. A la mañana siguiente seguían siendo las 23 horas del día 24. Una hora después eran las 0 horas del día 25 e inmediatamente después volvían a ser las 23 del día 24. Faltaban 9 horas para que abrieran las oficinas y los comercios. Una hora después faltaban 8. Pero en menos tiempo del que tardaba un gallo en cantar, y efectivamente había muchos gallos haciéndolo, volvían a faltar 9. Los habitantes de Santa Bernardina del Monte, de mantenerse este estado de cosas, habrían muerto de inanición. Sin embargo, muy otra fue la causa de su muerte. Tres días después del cambio de hora, un funcionario del gobierno central que pasaba por el pueblo interpretó la actitud de los lugareños como huelga general por tiempos indeterminados. Y dio parte de ello a sus superiores. Poco después, 10.000 soldados entraron con helicópteros y tanques a Santa Bernardina, aniquilando a los insurrectos. Los relojes del pueblo entonces quedaron divididos en dos categorías. Los que, averiados por las balas, estaban clavados en una hora entre las 23 y las 24. Y los que seguían marchando libremente, pudiendo llegar hasta más allá de las 0 horas sin que nadie los tomara por las agujas para atrasarlos. De todos modos, algunas horas después, ellos solitos volvían a marcar las 23. Como si sintieran nostalgia de sus disciplinados dueños. Que en paz descansen. El reloj de pared, anunciando las 6.23. El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6.43. Y el cadáver del minuto que pasó, me dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Y dan las 6.50. ¿Quién te dijo que yo, era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú, voltearás mi futuro al revés? Ya son las 7.16. Y el cadáver del minuto que pasó, me dice tu estrategia, te arruinó. No queda más que ir a frente.